¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre los anillos de sello para hombre. ¿Y qué es un anillo de sello? Así que iniciaremos conociendo qué es un sello. Y este es un dispositivo con mucha importancia social y de legalidad desde tiempos muy muy antiguos, ya que con este se podía estampar el símbolo o firma de una persona. El propósito original era autenticar un documento u otros objetos de valor, los cuales necesitaban la distinción propia de la persona. Los sellos se usaron en las primeras civilizaciones y tienen una importancia considerable en arqueología e historia del arte. Y estos, igual que los anillos, se remontan al antiguo Mesopotamia. Pero los sellos no han cambiado mucho desde su invención, pues los iniciales eran cilíndricos tallados o grabados en piedra u otros materiales. Estos podrían enrollarse para crear impresiones en García, que podrían repetirse indefinidamente, y usarse como etiquetas en envío de productos comerciales o para otros fines. Pero nosotros estamos acá para conocer sobre los anillos de sello. Así que ya sabiendo que los sellos, al igual que los anillos, aparecieron en la antigua Mesopotamia, promediando los 2.500 años antes de Cristo, no es de extrañarse que esta misma civilización haya innovado y combinado estos dos, para crear los anillos de sello, los cuales aparecieron promediando los 1.400 años antes de Cristo. Y de esta manera tendrían a la mano siempre sus sellos, los cuales serían su firma para tomar decisiones importantes, y a la vez contar con una joya que los haría resaltar y demostrar el poder que ellos manejaban. Hola, yo soy Faris Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Y esta joya, que a la par era una herramienta y distintivo personal, se extendió entre cultura y cultura, llegando hasta los egipcios. En el Antiguo Egipto, los faraones y los nobles usaban anillos de sello distintivos, hechos de piedra dura o una cerámica azul llamada losa. Tales anillos eran planos en un lado, con un diseño ornamentado que incorporaba símbolos y textos jeroglíficos. La Biblia también contiene referencias intrigantes a los anillos de sello, y en particular en el Antiguo Testamento, con la historia de Daniel en el Foso de los Leones. El rey cerró la boca de la guarida y luego selló con su anillo de sello y el de sus nobles, para que Daniel no pudiera escapar. En este caso, habla que él selló con cera, dejando la marca de su anillo y el de sus nobles, para que nadie pude abrirlo sin romper antes los sellos. Y como estas, hay muchas más referencias, como por ejemplo en la que el faraón se quita el anillo de sellar de su mano y lo pone en la mano de José. Dando como referencia de que su poder de cerrar contratos y dictámenes lo deja en las manos de José como representante suyo. Esto nos hace entender la gran importancia que tenían los sellos, y en especial los anillos de sellos, como joya y objeto de poder. Si te gusta el video, recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. En la edad medieval, los individuos ricos y poderosos usaban los anillos de sello para firmar y sellar sus cartas, lo que demuestra que en realidad eran documentos auténticos y evitaban falsificaciones y manipulaciones. En el siglo XIV era obligatorio que todos los documentos legales importantes se estamparan con el anillo de sello, y en el reinado del rey Eduardo II se estableció que todos los documentos oficiales del gobierno debían llevar el sello del anillo del rey. Los monarcas no permitían que circularan copias de sus propios anillos, ya que podrían usarse con fines fraudulentos, y los anillos también a menudo se destruían cuando el usuario moría. Como resultado, los auténticos anillos de sello medievales son muy raros y valiosos. Gracias a una creciente clase de comerciantes, los anillos de sello se convirtieron en una forma de marca durante el Renacimiento. A medida que los comerciantes europeos tomaron la ruta de la seda y comenzaron a transportar mercancía al extranjero, dividieron los envíos entre barcos y caravanas para minimizar las pérdidas por robo y piratería. Los comerciantes utilizaban sus anillos de sello para sellar su mercancía en cada envío, lo que facilitaba la identificación de los productos a su llegada. De esta forma, sus anillos se convirtieron en un nuevo signo de riqueza y éxito. Pero en la actualidad muchas personas usan o poseen anillos de sello, y hoy son expresiones de individualidad y declaraciones de moda. A veces incluso son reliquias familiares. De hecho, como ya sabemos, el anillo de sello solía ser un importante elemento cultural de joyería, y ha desempeñado un papel sorprendentemente significativo en la historia. Originalmente, los anillos de sello se apuñaban o creaban con un escudo familiar o símbolo propio, y con frecuencia se usaban para estampar o firmar un documento. Las formas del metal dejarían una marca permanente en cualquier cera blanda, o incluso arcilla, y esto se colocaría en una variedad de documentos legales. Algunos de los documentos más importantes de la historia han sido estampados con un anillo de sello, y en su día el sello de un anillo se consideraba más auténtico que una firma. Cada anillo era único, y las marcas generalmente incluían el escudo de la familia, pero siempre había una marca significativa que identificaba personalmente al titular del anillo. Algunos de los anillos eran simplemente monogramas o íconos asociados con las familias más importantes. Todos los anillos fueron diseñados por ingeniería inversa, para garantizar que el diseño saliera correctamente cuando fueran estampados en los documentos. Por supuesto, este nivel de detalle también aseguró que los anillos fueran caros y muy difíciles de copiar. En el siglo XIX muchos anillos se volvieron más ornamentados, a medida que se añadieron piedras preciosas y semipreciosas a estas joyas, y el mejor de estos anillos solía tener piedras preciosas encastadas en un bisel giratorio, que permitía usarlo hacia afuera o hacia dentro del dedo, y los anillos de sello siempre estaban hechos de plata u oro. En la actualidad, miembros de grupos sociales todavía optan por usar un anillo de sello, que los identifique a ellos y a su afiliación. Estos anillos no son los mismos que los anillos de sello originales, pero tienen un propósito similar, ya que se ha vuelto tradición que muchas organizaciones usen anillos, y los anillos de clase o hermandades destaquen. Por otro lado, en las familias con historia, el jefe de familia lleva un anillo de sello imponente, que le pasará a su hijo y así la tradición pasará de generación en generación. Por otra parte, todavía hay algunas personas que encargan sus propios anillos de sello, aunque estos ya no se usan legalmente para marcar documentos. Y hay muchas más personas que usan un anillo de sello que se ha transmitido de generación en generación en su familia. Tengamos por seguro que esta tradición de anillos de sello que ya lleva siglos y milenios, continuará en el futuro. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal, si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando. ¡Gracias!